definir y agrupar mejores criterios. Cuando nosotros hablamos, normalmente, tanto mujeres como hombres, si tenemos los factores de riesgo totalmente óptimos, se supone que estamos entre 5 y 8% de riesgo cardiovascular. Pero a medida que se van aumentando todos los factores de riesgo, vamos aumentando la mortalidad cardiovascular, tanto en mujeres como en hombres. En Noruega tienen un sistema en el cual tienen registrados a todos los pacientes y sus estudios epidemiológicos, estos son los resultados. Aquí hicieron el riesgo, lo que se estudió fue el riesgo acumulado ajustado por edad en 61.992 sujetos por 12 años, que fue lo que se estudió fue infarto e insuficiencia cardíaca. Y se agruparon por lo que eran normales, sobrepeso y obesos, metabólicamente sanos, normales, sobrepeso y obesos, metabólicamente no sanos y también exactamente el mismo color usaron para insuficiencia cardíaca. Fíjense bien que los que son metabólicamente sanos, sí se pudieron agrupar y tener un menor riesgo que los que están metabólicamente no sanos. Pero en el caso de la insuficiencia cardíaca no fue así. En realidad, quizás los que tuvieron menos fueron los que eran de peso normal, pero en general la prevalencia de ellos era igual, de mala. Y aquí lo vemos con más detenimiento. Aquí tenemos peso normal, sobrepeso y obesidad, y los no sanos tenían mayor riesgo. Y en el caso de insuficiencia cardíaca, desde sobrepeso hasta obesidad, todos lo tenían. Otro trabajo que se hizo con 550 pacientes, también se planteó cuál era la relación con cada uno de los elementos de síndrome metabólico y también estudiaron PCR y microalbuminuria. Y la relación para insuficiencia cardíaca, la incidencia de insuficiencia cardíaca a los seis años en el seguimiento, fue muy importante para cada uno de los parámetros. Y inclusive a partir del paciente que tenía sobrepeso. Y otro factor que ellos estudiaron fue cuántos años ellos estaban, habían sido obesos o sobrepesados, o con sobrepeso. Y cuántos más años tenías de obeso, mayor riesgo tenías de insuficiencia cardíaca. Aquí lo vemos con más detenimiento, peso normal, grupo sobrepeso y obeso, síndrome metabólico positivo o negativo, fíjense la diferencia y la incidencia, y el requerimiento de los tratamientos con mayores cantidades de tratamiento necesitaban precisamente cuantos más factores de riesgo tuvieran. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿y riesgo a diabetes? ¿Cómo están ellos en riesgo de diabetes? Aquí tenemos el estudio del Whitehall. El estudio del Whitehall lo que hace, otra vez, es peso normal, sobrepeso y obesos. Y los subdividió a su vez en metabólicamente sanos y metabólicamente no sanos en todos los grupos. Evaluó en enfermedad cardiovascular y diabetes. Y la conclusión fue que para diabetes, el fenotipo de obesidad metabólicamente sana está asociado con un bajo riesgo a diabetes. Pero para enfermedad cardiovascular, el riesgo estaba elevado en cualquiera de los subtítulos o de los fenotipos que estaban estudiando. Aquí lo vemos con la curva de sobrevida, según el índice de masa corporal, y vemos también los metabólicamente sanos y no sanos, y fíjense cómo se van agrupando cuando hablamos de eventos cardiovasculares y riesgo para diabetes. Y la curva aquí realmente es cuanto más tengas de elementos de síndrome metabólico, pues, y más metabólicamente no sanos estés, más riesgos vas a tener. Y este está en contra prácticamente con el anterior, porque este recientemente del 2014 lo que hicieron fue un metanálisis. Aquí tenemos los obesos metabólicamente sanos y cuántos diabéticos se hicieron y los no sanos. Obviamente, como vemos, mucho mayor fue en el dos no sanos, pero también hubo en los que metabólicamente estaban sanos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo podemos establecer y cómo los podemos identificar? Y se habla de los factores inflamatorios, independientemente de primero establecer los factores de riesgo cardiometabólicos por los criterios de síndrome metabólico. Pero primero, ¿cuáles son entonces los factores inflamatorios involucrados? Y aquí tenemos el estudio de corte de la ciudad de Mitchell, donde hacen un estudio de 2047 participantes entre 45 y 74 años en Irlanda. Y el objetivo era evaluar si había diferencia entre las citoquinas, proinflamatorias adipoquinas, proteínas de fase aguda, factores de coagulación y incontaje blanco, en las poblaciones divididas a su vez ya por los criterios anteriores, en obesos metabólicamente sanos y no sanos. Los resultados fueron que el metabólicamente sano y el individuo no obeso presenta bajas concentraciones de complementos C, PCR, TNF, interleuquina 6, PAI y contagio blanco y altos niveles de adiponectina. O sea, si hay alguna forma de identificarlos. Este es un trabajo que generosamente me lo prestó el doctor González y el doctor Galileo, donde vemos la interleuquina 12, vemos en peso normal y cómo va cambiando a medida sobre peso y obesidad. Otro trabajo del mismo grupo, donde vemos la interleuquina 10, donde el peso normal, cómo va variando con obesidad y cuando hay comorbilidades asociadas. Y este otro trabajo, lo que vuelve a dividir entre no obesos, obesos metabólicamente sanos y no sanos. Aquí miden interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Y vemos que a medida que vamos, si estamos obesos o obesos sanos y no sanos, como poco a poco van aumentando. Y la PCR en el grupo de ellos, los metabólicamente sanos y no obesos, están similares, pero mucho más elevado en metabólicamente no sanos. Y las interleuquinas todas estaban alteradas en el metabólicamente no sanos. Otro de los exámenes que también eventualmente uno pueda indicar cuando es necesario, es la medición de calcio coronario. Y vemos que a medida no es lo mismo hacer en un individuo con una curva de tolerancia totalmente normal, a la que tenga prediabetes, diabetes ya diagnosticada. A medida que vamos aumentando o pasándonos dentro de esa disglicemia, el calcio coronario va a ser aumentado. El hígado graso hasta ahora se hablaba simplemente como si fuera una comorbilidad más del cuadro. Sin embargo, hoy presta cada vez en los últimos 8 o 10 años mayor importancia y mayor relevancia. Este es un grupo que es el grupo de Fabrini y Klein, que han trabajado mucho y les voy a presentar varios trabajos. Entonces, el hígado graso está asociado con insulino resistencia y diabetes y el progresivo aumento del contenido de triglicéridos intrahepáticos está asociado a un deterioro de la acción de la insulina a nivel de los tejidos. Por lo tanto, se propone y se dice que debe de ser considerado como parte del sistema multiórgano que gana cada vez mayor perturbación para la sensibilidad de la insulina. Este es un trabajo y les voy a presentar varios. Entonces, el hígado graso, ya que está asociado, ellos propusieron, vamos entonces por medio de un clán eulicémico hiperinsulinémico y por una resonancia por espectrografía, vamos a determinar, determinaron de esa manera lo que era la habilidad de la insulina, por una parte con el clán eulicémico y además la identificación de triglicéridos intrahepáticos. Y lo que dijeron fue que siendo el mejor predictor de la acción de la insulina en el hígado 34%, músculo 42% y tejido adiposo independientemente del índice de masa corporal, puesto que la habilidad de la insulina para suprimir ácidos grasos del tejido adiposo y estimular la captación de glucosa por el músculo estaba inversamente relacionado al contenido intrahepático de esos triglicéridos. Por lo tanto, su conclusión fue que demuestran, y fíjense las correlaciones, aquí tenemos tejido adiposo visceral versus contenido de triglicéridos intrahepáticos, índice de sensibilidad hepática con el contenido de los triglicéridos y aquí tenemos acción de glucosa con contenido de triglicéridos intrahepáticos. Su conclusión fue que demuestra que el progresivo aumento de contenido de triglicéridos intrahepáticos está asociado a un deterioro progresivo de la acción de la insulina a nivel de todos los tejidos. Por lo tanto, la estiatosis hepática debe considerarse parte del sistema de multiórganos que perturban con la sensibilidad de la insulina. Ellos hicieron, por ejemplo, un trabajo en el cual obesos, obesos, obesos clase 1 y clase 3, fíjense los índices de masa corporal 31 y 41. Llamaba la atención porque ambos grupos, no importaba el peso, tenían, sí tenían mayor grasa visceral y mayor grasa corporal, obviamente, pero todos los parámetros metabólicos estaban aparentemente normales y la diferencia era que el triglicérido intrahepático estaba más bajo en ellos. Y lo que ellos proponen es que ese triglicérido intrahepático es un marcador de función metabólica del obeso y demuestra que el aumento de índice de masa corporal y grasa corporal per se no es suficiente y no necesariamente explica todas las complicaciones metabólicas. Entonces, de esta manera, encontramos que el aumento de índice de masa corporal y grasa corporal y grasa visceral no está asociada al incremento de insulina resistencia o alteraciones de los lípidos cuando no hay incremento de triglicéridos intrahepáticos. Entonces, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos así? Pacientes que van a cirugía bariátrica, hagámosle una omectomía y vemos tres meses después si hay alguna diferencia, quitándoles principalmente esa grasa visceral. Y no consiguieron diferencia. Esto no mejoró la función metabólica de los pacientes. Otro grupo que ellos hicieron fue un grupo de pacientes obesos. Aquí los tenemos. Y lo que les pidieron, los subdividieron a su vez en metabólicamente sanos y metabólicamente no sanos y les pidieron que subieran, o sea, que aumentaran de peso dos puntos de su índice de masa corporal que inicialmente había tenido. Fíjense bien que los metabólicamente sanos, si bien es cierto, que aumentan o alteran levemente, pero aumentan levemente todos los marcadores metabólicos, no llegando a la normalidad. Y los metabólicamente no sanos, obviamente, se aumentan más su anormalidad. Y la diferencia, y aquí lo tenemos, la diferencia entre ambos grupos es, fíjense que la grasa visceral entre ambos ha aumentado, pero cuando hablamos de contenido de triglicéridos intrapático, el que estaba obesamente, metabólicamente sano, era mucho más bajo si lo comparamos al no sano. Y esa era la que marcaba la diferencia de los dos grupos. Vamos entonces a hacer conclusiones o reflexiones, porque realmente hemos tenido mucha información y eso nos genera de alguna manera una gran variación en cuanto a prevalencia y cómo aproximar bien nuestro paciente. En primer lugar, recordemos que tenemos que hacer intervenciones primarias, secundarias y terciarias. Y eso lo dicen los mismos consensos. Por una parte, las intervenciones primarias previenen la enfermedad antes de que ocurra, cambios de estilo de vida e insistir en que la actividad del ejercicio y el condicionamiento físico es la mejor medida de prevención junto con una dieta balanceada y adecuada y un peso normal. La secundaria, las intervenciones anteriores a la presencia de complicaciones, cambios de estilo de vida, la terciaria, fármacos en el caso de que las variaciones cardiometabólicas estén presentes, obviamente, como tratamiento y medidas preventivas de las complicaciones. La terciaria ya son intervenciones subsecuentes ya al desarrollo de las complicaciones para tratarlas y limitarlas sus consecuencias. Ahora bien, si la obesidad es una enfermedad crónica, una vez diagnosticada, tenemos que definir sus complicaciones, sus comorbilidades, los exámenes de laboratorio correspondientes, inclusive, para poderlos diferenciar, los marcadores inflamatorios. Ahora, el sobrepeso tiene tanta importancia como la obesidad. Y no debe de ser subestimado y debe ser tratado con igual empeño y energía. Recordemos los pacientes, inclusive, de peso normal con perímetros de cintura aumentada. Es necesario mejorar los tratamientos donde juega papel fundamental, el cambio ambiental, el conductual, obviamente, y las intervenciones, lo que van a tratar de buscar, mejorar los desenlaces finales, tanto en pacientes con sobrepeso como en obesidad. Y esto tiene que estar combinado con un modelo clínico, médico, pero también con de salud pública. Ahora bien, los pacientes con obesidad tienen, obviamente, mayor riesgo cardiovascular que en los pacientes con peso normal. Los datos sugieren que sí hay un fenotipo de obesidad sana, especialmente si se combina con un alto acondicionamiento físico que disminuye su riesgo cardiovascular. De eso no tenemos duda. El acondicionamiento físico es más importante que el exceso de grasa. Mejora su pronóstico y a pesar de las evidencias de la paradoja de la obesidad, se sigue insistiendo que la pérdida de peso a largo plazo y la insistencia del acondicionamiento físico debe ser la base fundamental de nuestro tratamiento. Pero todavía nos faltan muchas preguntas que responder. Primero, hacer un consenso en cuanto a la definición para que de esa manera podamos sacar mejores prevalencias. Estudios como identificarlo y su pronóstico, la estandarización de la evaluación de los factores de riesgo, los estudios epidemiológicos y determinar los factores epigenéticos. Pero yo quisiera que al final ¿qué nos llevamos a la casa? Si tenemos un paciente obeso, primero definamos si tiene riesgo cardiometabólico y definamos si tiene criterios de síndrome metabólico. Si no los tiene, analicemos si podemos hacer lo que serían los factores subclínicos y tenemos insistentemente que buscar hígado graso. Esteatosis hepática. No hay otra manera. Hay que buscarlo y hay que también desde el punto de vista cardiovascular, aunque la parte de hígado graso está relacionada, podemos perfectamente hacer el grosor de la íntima media, podemos hacer un índice de tobillo-brazo, podemos hacer una PCR y vigilar y seguir si es bien es cierto que le podemos decir que metabólicamente está sano, no sabemos qué porcentaje de ellos lo que estamos evaluando es la historia natural de una enfermedad que después pasará a ir acumulando o a ir agregándose los factores de riesgo como son criterios de síndrome metabólico. No sabemos si estamos frente a un paciente que está iniciando o identificarlo como que ese paciente después siempre va a ser metabólicamente sano. Pero eso nos ayudará a los factores genéticos y epigenéticos que poco a poco a lo largo de todas, digamos, de todas las investigaciones se están agregando y nos ayudarían a predecir o identificar tempranamente quién se beneficia de decir que es metabólicamente sano y quién sencillamente estamos frente a la presencia de esa historia natural de la enfermedad. Muchas gracias. Aplausos